Perfecto, se ha filtrado varias informaciones sobre la RTX 4060 Ti. Algo que tenemos muy claro es que con el paso del tiempo la tecnología aumenta a grandes pasos. Con tecnologías pasadas en las tarjetas gráficas y específicamente la serie 60, hemos visto que últimamente ha sobrepasado la serie 80 de la generación pasada. Un ejemplo, la 1060 es prácticamente igual a una 980. La 2060 con su nueva tecnología prácticamente puede superar a una 1080. Prácticamente si le activamos el DLSS, pero igual su potencia bruta es bastante buena en sí, pero tranquilamente supera a una 1070. Una 3060 en sí no supera a una 2080, pero la versión Ti 3060 Ti la supera sin ningún problema. Ahora, estamos en la versión 4060 Ti, dándonos un gran potencial a más no poder. Con las últimas tecnologías implementadas por NVIDIA, además de no nanómetros, no velocidades y mejor, un menor consumo, haciendo que esta se caliente menos. Ahora, lo importante es, ¿se acerca o no se acerca a una 3080? Les comento rápido. No, una 3080 es un toque superior a esta 4060 Ti, pero tranquilamente supera a una 3070 Ti. Lamentablemente es la gráfica que tengo. Lo bueno es que si comparamos la cuestión precio, es mucho más económico. No se ha confirmado un precio en sí, pero si vemos con los antecedentes que han pasado con las gráficas anteriores, las versiones 60 Ti tienen un promedio de 450 dólares. Mientras que la 4070 Ti, que claro, es superior a una 3090 Ti y vale como 1.800, pues tiene un valor prácticamente la mitad de este, otorgándonos una gran potencia por poco dinero. Hablemos de sus especificaciones. No voy a tocar el tema que va a tener un nodo de LSS 3.0 y una nueva versión de Ray Tracer. O sea, van a repotenciar las tecnologías tan queridas que tiene NVIDIA. Su construcción va a ser en 5 nanómetros, superando el recorrido que tenía las generaciones pasadas de 8 nanómetros. Entre menos cantidad de nanómetros, más rápido será la tarjeta gráfica, porque su recorrido será más corto. Este va a incluir 4352 Shaders a una velocidad normal de 2310 MHz, claramente superando sin ningún problema a una 3070, que cuenta con 1750 MHz. 128 núcleos Tensor de cuarta generación, 64 unidades de rasterizado, va a contar con una cantidad decente de 8 GB VRAM DR6 y 22,1 Teraflops de potencia bruta. Prácticamente 2 Teraflops más que una 3070, y claramente contará con la tecnología PCI Express 4.0. Su consumo me parece una locura, nada más obteniendo una cantidad de 160W, comparado con una 3070 que aproximadamente son de 200W. Más potencia, menos consumo, menos temperatura. ¡Qué belleza! Se estima que la salida de la 4060 va a ser posterior de mitad de año, aproximadamente a finales de julio e inicio de agosto. La verdad considero que será una gran adquisición de tarjeta gráfica, superando las tecnologías actuales, como siempre pasa, a un bajo costo. Vamos a ver qué nos espera, regalame tu fuerte like para más contenido, nos estamos viendo próximamente. Suscríbete para que no te lo pierdas.